hola un activados y inactivadas el día de hoy el clima está muy frío pero pronto entraremos en calor con este bootcamp así que vamos a iniciar de una vez vamos con movilidad articular iniciamos con el cuello vamos hacia el lado derecho bien ahora lado izquierdo atrás hacia adelante levemente muy bien excelente vamos con los hombros nuestros brazos vamos a mirar los hombros hacia adelante primero ahora hacia atrás muy bien vamos a hacer las posturas los brazos 10 excelente vamos direta izquierda la rotación bien vamos a intentar rotar 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 esta vez lo vemos vamos bien Vente, ahora le damos un toque suave, vamos, ando las soluciones, ando el sprint, vamos, venganse, muy bien, toque rodilla, vamos, ahora, monta los pies, vola, mano, bien, tres, excelente, ahora les voy a explicar en qué consiste el desarrollo de este UPCAN, como la clase pasada vamos a requerir de una llanta, entonces haremos un total de tres conjuntos de ejercicios los cuales sumarán un ciclo, vamos a hacer un total de dos, entonces el primer ejercicio consta de un BRUSHUP, de ocho BRUSHUP, donde nuestros pies van a estar apoyados aquí, vamos a dar una elevación para tener una mayor dificultad, así que vamos, nuevamente, 8, vamos, vamos, bien, ahora vamos a realizar, ya hecha, 10 segundos, ya, cuidado, late brazo, vamos, nuevamente, con tus manos, muy bien, bien, la pulsura, estoy aplicando una buena técnica, muy bien, segundos, excelente, ahora vamos a realizar un tipo de FUSHUPs, pero vamos a apoyarnos de diferentes maneras, en la llanta, son cuatro repeticiones de cada manera, vamos, 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 cuatro, bien, ahora llegamos al centro, vamos, fuerza, bien, ahora, la izquierda, la izquierda, derecha, muy bien, excelente, ahora, vamos, a una posición, de la cual, nos suelen llamar, el Superman, vamos al suelo, vamos a nuestras piernas, vamos a todos nuestros brazos, llegamos posición, este segundo, muy bien, ahora vamos, planchas, la izquierda, adelante, ahora vamos, al��로 derecho, hola, vamos, vamos, продолжamos, manas, metesito. Muy bien, excelente, resulta un segundo ciclo, vamos, una vez más, un poquito, vamos, un segundo ciclo, vamos, otra vez más, un segundo ciclo, vamos, un segundo ciclo, vamos, excelente, ahora vamos, las pulsas, pulsas, vamos, vamos, muy bien, ahora, vamos, vamos, perfecto, vamos, 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 bien, cambio, bien, vamos, vamos, eso es, muy bien, pero, bien, 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 ahora, vamos, estiramiento, la parte abdominal, traemos un arco hacia atrás, mantenemos, volvemos, bien, bien, redes sociales, más que todo, con la espalda, bien, volvemos, ahora, brazo derecho de esta forma ahora izquierdo brazo derecho muy bien cambio ahora vamos a hacer una respiración profunda vamos dos ahora exhalamos muy bien esto ha sido todo por hoy espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un siguiente bootcamp vamos a ver vamos a ver Gracias.